El almuerzo de los generaleños fue acompañado por un sismo este mediodía. El movimiento tuvo una magnitud de 4.6 grados según los expertos de la Red Sismológica Nacional. En el mapa el epicentro se ubicó como lo vemos en pantalla. Estos son los datos del sismo, sentido este 12 de septiembre a las 12 con un minuto del mediodía. Localizado 17 kilómetros al noroeste de San Isidro del General. La profundidad según el reporte oficial fue de 31 kilómetros y la magnitud como les informaba de 4.6 grados. Sentido en buena parte de Pérez Celedón y también en el valle central de nuestro país y el origen por fallamiento en la corteza de la placa caribe local o superficial. Luego del movimiento principal de las 12.01 se reportaron dos réplicas en la misma zona. A las 12.51 minutos una de 2.7 grados y otra a las 2.35 de esta tarde con magnitud de 3.1 grados.